¿Qué es la causa de Manos Unidas? Con todo mi corazón, o sea que te podrás imaginar la energía que yo tengo ahora mismo en el cuerpo. Estás que no paras ahora con tu gira presentando ese Míranos, arrasando cada noche, pero ¿cuáles están siendo tus sensaciones con el público tan cerca? Pues sensaciones muy bonitas, muy buenas y diría de alguna manera que hay ciudades que estoy haciendo por primera vez, por ejemplo ahora también voy a Burgos por ponernos. Y son esos primeros encuentros que la verdad con el tiempo están siendo mucho más cariñosos, también muy cercanos y los estoy disfrutando muchísimo. Desde aquí gracias a todos los que me seguís por dejarme estar. ¿Y cómo fue esa cita en Londres abriendo para Pablito? Eso fue una locura, eso fue una locura, más que agradecida a mi querido Pablo Alborán por invitarme, por dejarme soñar desde su mano y por dejarme vivir eso que yo sé que van a pasar años, años, años. Y no lo voy a olvidar porque el Royal Albert Hall, es que locura, lo pienso y no sé cómo fui capaz de subirme ahí de corazón. Muchísimas gracias y disfruta de esta noche. Gracias a vosotros.